Bienvenidos a Cenovenal, estoy aquí con Javi, Daniel, Javi y yo Mario, yo soy Javi, y soy Javi, y soy de Resident Evil 3, en momentos de cuarentena, y pues nos quedamos en que encontramos a nuestro amigo, el inspector Gadget, que tiene una vacuna con los zombies, aparte es un negro mamado, no, no, él no, el investigador, investigador Gadget, él solamente está viendo su Facebook, la verdad a mí no me engaña, no está haciendo nada en la computadora ese cabrón, de hecho está robando, le dijo, oye güey, yo me quedo a checar unas cosas aquí en la compu, así de acá de hacker, y tú puedes ir a matar zombies y traernos estas cosas, y yo, va, 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 pero seguro. ¿Cómo voy a quedar aquí? Estoy hablando con mi chiquita, que se encuentra en Beverly Hills. Porque mira, mira. Chiquita, my baby. No se ve que está haciendo algo, eh. No está haciendo nada. Pero está escribiendo F en toda la pantalla. A ver, ¿qué está pasando? No, alguien se comió a mi papá. F. F, F, F. ¿Alguien se comió? ¿Ah? ¿Alguien se comió? ¿Alguien se comió? ¿Alguien se comió? ¿Alguien se comió? Abro oído, en Twitter. ¡Oh! Las morras del COVID-19, las regias que estaban subiendo el unboxing de su papá, que fue el primer caso de COVID-19 en Nuevo León. ¿Es en serio? ¿Sí vienen ese vídeo? ¡No! Que son tres morritas y andan como, ah, yo soy Marifer de Luz, de tal, ¿no? Y yo soy Cristina, tal. O sea, que les son tres morras, así, muy guay, chicas. Y andan diciendo, y nuestro papá fue el primer caso de COVID-19 en Nuevo León. Síganos mañana en el livestream, donde les contaremos como el un-building de todo este caso. Así es como... ¡Qué pedido! O sea, lo que sí estaban chidas las morras, güey. Sí, siempre. Bien, nos vamos a preparar para el apocalipsis, amigo. Viene algo, viene algo pesado. A ver, vos. ¿Algún herido? ¿Algún herido? ¿Qué? ¿Qué? Otra vez esa cabrón. ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay preguntas de S-T-R-A-R-S? ¿R-S...? No, ¿cómo? Poniendo despertaba. ¿UEGE?" ¿Ese aso bien? ¿Me estoy seguro? STR ASR2 Ah, no mames Túneles del metro Buenos minutos después Túneles del metro Pantitlán 12.30 Piche gente, todos me empujan Estoy bien, bien, bien meca, güey Y si alguien puso atención Tenemos el atuendo de Jill De Resident Evil original Exacto Es un short Y es una bufanda Pero es un short Es un short corto Y mucha gente se lo hace Es muy incómodo ser heroína y traer faldita Sí, de hecho Es un short adidas Yo apoyo la decisión de Capcom Pero mucha gente se enojó Pues sí, güey Lo que venden la carne Yo quería beber Las pinches piernas Ya juegas a alguien Estamos viendo Carlos, responde Carlos Oye, mi negra No te oigo Joder Está fuera de mi alcance Está fuera de su liga Oye, esas de que son No, derecho Todo para adentro De la ticita Este duendecillo De la guía ¿Qué tengo que hacer? Me llevo El vecino de la guía Javirú A ver, que entonces Que llevo todo lo que explote ¿Alguna vez has visto una película de Resident Evil? Sí Todas ¿Todas? Eh ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál fue tu favorita de las? ¿Qué? ¿Siete? ¿Como siete? Ninguna ¿Ninguna te gustó? No sé En retrospectiva Tal vez la La tres ¿Me gustó? La de Las Vegas, ¿no? Sí, estaba chida Pero es cuando empieza a tener poderes montales Así, ¿no? Creo que voy bien A mí la que me gusta es la La uno Fíjate La uno está padre Porque medio ¿Se acuerdan que la película era de zombies? Ajá Exacto El director, güey El director, ese vato Me parece que él se la ha pasado Como chingando ¿No es el marido de Mila ¿Eh? Todas, ¿no? Ah, bueno, no O sea, para empezar Él está como obsesionado En que su esposa se vea bien buenota Y su esposa está bien buenota, güey No es necesario Hacer como 20 películas Para restregarnos En la cara Y ya viene Monster Hunter Con Mila ¿Va a salir ella? ¿Qué? ¿Con Mila ¿Con Mila Fórmula? Capcom Director Oye No prendieron nada En Fancy No Aparecerles fue Las de Resident Cuando Cuando eran mojitos Es como de dos mil a uno Y sale G Bueno, sale G Digo, Alice Sale Alice Es duda ¿Le pusieron pausa Para ver si se le veía algo? No No Qué pervertido eres, marido Nadie Haría eso La clasificación T ¿Cuál es la B? Clasificación T de tetas Pero sí se veía, güey Se le ponía esa cosa ¿Sí se veía? Sí se veía Pero la primera es buena Tiene buen argumento Respeta la franquicia Aparte Ya en las últimas Ya Aparte final de la película Donde su esposo No es su esposo Pero la chingada Y toda esa mamada Está muy buena Esa parte Es como de Arroñan bien el personaje Ficticio Y la chava esta La de Rápidos y Furiosos Súper Chingona Y que dice Ajá Y que dice Cuando salgo de aquí Voy a tener sexo Ajá A huevos No te creo A ti ni te gustan los vatos Y se vuelve zombie Porque la mordieron Como un chico de veces Es lo que quería ¿Quién diría que murió Haciendo lo que más le gusta? Y de hecho El leaker Se ve muy chido ahí Aquí Una anotación Para también los fans Que aquí también Muchas razas Porque quitaron La parte del reloj ¿No? ¿Qué era la parte del reloj? O sea En el juego original En Resident Evil 3 Había una parte Donde te dejaban Entrar al reloj ¡Ah mira bonito! Ah que bien lo anotaron Y es una parte Que le quitaron Completamente al remake ¿A poco? Sí No me acuerdo ¿Del reloj No te acuerdas O de que se lo hayan volado aquí? No me acuerdo Del reloj El reloj wey El reloj Cuando yo lo jugué Cuando yo Lo jugué ¡Ay no mames! ¡Ah! No puede ni dar No wey Creo que ese wey No sabía que le pasaba Carlos Responde Ay ya No lo conseguimos El tren de escariló ¿De escariló? ¿Algún herido? Han muerto todos Mikaíl Todo el mundo ¿Mikaíl? ¡Ah la pinche madre! Nicolai Nicolai No se petinaba Nicolai ¿Qué? ¡Ah su pinche madre! ¡Pero piñeando! ¡Aaah! ¡Encuerado! ¡Ya salió encuerado! ¿Qué es esto? ¡Esto no es de amesina! ¿Qué le pasas? ¿Digi evolucionó? Sí Aquí pon canción De aquí pon canción De Digimon ¡Horomame! ¡Horomame! ¿Se parece a los de A los de Gears of War? ¿Loco? ¡Años de guerra por aquí! ¡Ah eso sí! Tiene su taparrabos ¿Sería? Por favor No se le va a ver el miembro Monstruoso pero decente ¡Horomame! Lo que lo tiene es muy largo Oigan ¿Pero si es Nemesis entonces? Sí Pero evolucionó Entonces Este Were Were Metal Garuru Nemesis Mon Digivoluciona Garuru ¡Ay! ¡No se pinche madre! ¡De ráquita este cabrón! ¡Oh se pinche madre! ¿Y Nemesis nada más Sale en este juego? ¡Oh! ¡No se pinche madre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Se volvió muy icónico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es feo! ¡A mí me sorprende que haya salido de un juego mediano! En el siglo que el principal era el Resident 2 Y Nemesis se hubiera vuelto como el más popular de Gears Y junto con Nemesis Jill Y junto con Nemesis Jill ¡De hecho sí! ¡Oh menú! Yo creo que Jill y Leon son los Son los Este Frotas más Son los frotas Sí ¡Claro! ¿No? Chris Chris está ahí junto a Leon Pero Chris ya es la siguiente El siguiente tío ¿No? Es que lo que pasó con Leon fue que el juego que lo impulsó fue Resident Evil 4 Ajá Y no se ocurre sin el 4 porque Resident Evil 2 también es el querido Y es el bueno Ah Pero el Pero el El protagonismo es el icónico ¿No? El 4 es el icónico, es el bueno Exactamente, está en 2 2 icónicos Tienes el 2 Tienes el 4 Y los dos son muy Y Chris está en el 2 Y en el 2 ceros No, está en el 1 En el 1 y en Y en el 5 Y en el 6 Y en el 7 Ah, pero el 7 no cuenta Y en los 4 Y en los 4 cambia de cara De los 6 ¡Ajá, mi piernita! ¡Ajá, mi piernita! ¡Ajá, la patita! Oigan, pero entonces Resident Evil 7 sí se aleja mucho como de toda esta ficción monstruosa ¿No? Sí, sí, pero al final lo conectan O sea Pero no te llena O sea, no se siente familiar No También puedes jugar y no se siente Resident No, para nada O sea, no hay No hay los zombies No hay Los monstruos estos O sea Se siente más como Outlast ¡Ándale! Algo así O sea, si salen monstruos El de Oakast Outlast Sí Hay los monstruos que darían auge a la palabra Biohazard Pero no es lo mismo que ver a Nemesis aquí ¿Qué? ¿Pues eso? ¡Oh, su madre! ¿Vistars? 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 No Está en Netflix Mis necesidades no son asunto tuyo ¡Oh! Qué verga Con la conejita, güey Es furro Es furro muy subido Ah, ¿sí? Sí, eso sí es furro, furro, furro ¿Ya no te va a lanzar ganadas? O sea, Lesslie probó las aguas con Agretsuko Y ya luego ya te mató Sí Es que me acordé Me acordé porque Nemesis se vio muy lobito Furreal Ok No, no, tú te la hizo otro Feo Escuché rumores de que tal vez Code Verónica Si le hagan de bien Dicen, dicen Que puede ser, ¿verdad? De hecho Capcom está haciendo como Una encuesta de ¿Qué quieren meter en el remake? Amigos Quiero su dinero ¿Cómo puedo conseguirlo? Es como ver Se los voy a meter ¿Cómo quieren que se las meta? Hablando de remakes ¿Con Code Verónica o con el 4? A ver Catherine Ah, yo digo que Code A Catherine En Switch Uy, Jonah Cuando salga día 1 De ahí hasta Hasta que lo acabe No vuelven a saber de mí ¿Gameplay en fenomenoide? ¿Qué? ¿Gameplay en fenomenoide? Yo creo que sí, viejo Para entonces espero ¿Tenonetas? ¿Tenotips? ¿Cenotops? ¿Todo? ¿Cenotops no se me ocurre ¿Qué podría ser? Pues podría ser juegos Así Del estilo De los mejores Como novelas visuales Ah, bueno Sí Podría ser varios De esos De Hay uno de 10 Muy bueno Que es como de De un crimen No me acuerdo ahorita Cómo se llama Pero la niña Es una niña Como de cabello blanco De hecho Yo lo jugué Porque lo jugó Un compañero De la preta O sea ¿Dónde disparas Tus minas? No mames Ah, sí Pues espera 17 segundos Y verás Qué pasa Perra Podría ser Gameplays De novelas usuales Estaría chido Eso Sí Ahí también Entraría ¿No tienes otra arma? Y con Sí, pero quiero humillarlo Ah, este Ya estamos Spoileando el contenido Del canal Yo sería muy feliz Con un De cosplay ¿Eres muy feliz Con quién? De cosplay Con un Primeig De cosplay Y este Hay que matarles Sus domicilitas ¿Y qué piensan que el canal no se ha comprometido con Final Fantasy VII? ¿Estás comprometido con Final Fantasy VII? ¿Qué piensan que el canal no se ha comprometido con ese juego? ¿Quién? El canal es el homenoide Eso sí Nadie lo tiene, ¿verdad? Creo que nadie lo va a comprar Yo quiero Pero a mi play ya no le cabe Ni YouTube Hombre, el disquito Pero en mi En mi Switch Nada más puedo comprar Final Fantasy VII El El normal Lo quiero jugar, eh Lo quiero jugar también en Switch Y viene con el 8 me parece ¿Sí? 7 y 8 en físico Es que no sé si los quiero jugar otra vez Bueno, no Más bien Es que no los he jugado antes No los quiero volver a jugar otra vez En mi mente No O sea, la verga Abre la boca, infeliz Este es el supositorio Esto es el Cross Willis Él no debía morir así ¿Allí es donde lloran? ¿Es ahí? ¿Me vas a fallar ahora? Perro Espera, de que estoy bailando mi rumba Podemos decir perro En el canal Estoy bailando mi rumba Nos vemos en el siguiente episodio Espera, espera, Cinematic Cinematic A ver Ya te lo cico Te lo cico, Mario Te lo cico Ah, su pinche madre Ah, no, mi patita Ah, no mames Bueno, y se acabó Otro capítulo Otro capítulo más De ese nombre No hice Todo improviso Ah, no manches No manches, Mario No estás viendo esto Pero no manches No, acabas de ver lo que me pasó Ah, no manches Ya, me enviaba Y así es como valí Verga Solo Sin que nadie me pueda ayudar Y con Doctor House Viéndome en el fondo Solito Así es como voy a morir Viendo Doctor House Esto es el fin, amigos No mames Tengo rabia Me pegó bien fuerte el COVID Ya, a la verga Me morí Adiós Morí Ah, no, no estoy muerto No sé si despedirme No, no puedo despedirme Porque esto es parte de Así que ni modo Estoy disfrutando Estoy yo solo Qué rico Lo estoy disfrutando Todo para mí solo Estaré Viéndolo yo solo Imaginando Qué diría Mario Diría como Ah, no manches Qué pasa con este güey Ah, no manches Tiene chorcito chiquito David diría como A huevo que la cargue Y Javi diría Moco Y Mario diría A huevo Y yo digo A huevo Sí, va No manches Te falta mucho Para que cabe esta cinemática Ah, ya acabo Bien, ya acabo, amigos Nos vemos en el siguiente episodio El menor de donde Tal vez hagamos algo Así que Me despido Suscríbanse Dele like Comenten Y no olviden Sobre todo Donar dos dinero Ah, perro Una liga de smash Sería bueno Ir a jugar Ah, ok Ah, bien Está bien Una cerveza Híjole Otro cinemaki No me lo puedo aventar No me lo puedo Ok 29 de septiembre De 9 a 20 horas Hospital de México Ciudad de México A dormir Ah, sí ¿Te puedo decir? No Ok Tengo que ver Como no sea Carlos Antes de salirme Tampoco le sale bien La barba a Carlos Igual que a mí Ok Vas a estar bien Creo Su carita está sufriendo Le duele la cabeza Ya, listo Bye Ay, qué perturbador Suena eso No Como no Gracias.